Hago lo posible por brindarles un bienestar a mis hijos y darle lo que más puedo a ellos. Él me amenazaba que me la iba a quitar. Bueno, pasó unos días, yo le decía que me dejara tranquila, yo quería terminar mi embarazo bien. Al cumplir los siete meses, después de diez días más o menos que él no me hablaba, no sé cómo, no sé si fue coincidencia, no sé si es que él me perseguía, no sé. Me lo encontré saliendo de una ecografía en la autopista norte con cien. Me escribió por mensaje de whatsapp, me dijo que dónde estaba, pues yo no pasa nada, yo le conté. Al salir, él me estaba esperando, me dijo que me acercaría al trabajo, yo le dije que no, él me insistió, pues yo al último dije que sí, que me acompañara. Bueno, nos fuimos durante el camino, me reprochó muchas cosas, me insultaba, después me decía que me quería, después volví y me insultaba, después me trataba mal a mi mamá, a mi familia, que no era nada. Volví y me decía que me quería, mejor dicho, esa hora y media de trayecto fue de cosas muy locas. Después, como yo trabajaba en Mosquera, para salir de Bogotá, Mosquera, hay un peaje que se evade por el barrio Planadas, Mosquera, que es donde él tiene la residencia, por ahí se evade un peaje y es una parte muy sola, que es donde se cultivan hortalizas. Él evadió el peaje, se me hizo muy raro, sentí una cosa rara y le pregunté que por qué lo hacía, si él solía pagar el peaje. Me dijo que no tenía dinero y que lo iba a evadir. Él siguió y cuando evadió el peaje, como que se le notaba más la ira, la rabia. Él siguió insistiéndome que volviera con él, yo le decía que no. Él me dijo que era que yo tenía otra persona, que la niña no era de él, pero que él quería que yo volviera con él, que yo volviera con él, que yo volviera por la niña, pero obviamente así no era. Entonces llegamos al lugar donde era muy solo, se puso súper agresivo, me empezó a insultar, a decirme groserías, me trataba súper feo, entonces yo le dije que no, que yo no iba a regresar con él. En ese momento, él metió la mano por detrás de la silla del carro, sacó un revólver y lo apuntó hacia mí. Él paró el carro, porque cuando él hizo eso, iba a movimiento, él paró el carro y al yo verle el arma, yo me volteé hacia él dándole la puerta a la espalda y en ese momento él me ocasionó un disparo en la parte del abdomen. Aclaro que tenía siete meses de gestación. Por milagro de Dios, nadie me lo cree, pero fue así, la bala me rebotó en el abdomen. En ese momento pensé que era una bala de mentiras, porque él también tenía una bala que es de impacto, de balas de goma. Rebotó la bala, yo me le fui a él, porque él seguía disparándome y se encasquilló, no sé qué pasó, Dios es muy grande. Y a lo que me le fui encima a quitarle el arma, me golpeó en esta parte de la cabeza con la cacha del revólver. Y yo le empecé a gritar que por qué atentaba contra la vida de un ser indefenso que ni siquiera había nacido, que no tenía culpa de nada. Y en ese momento, él guardó el arma, me dijo que volviera con él. Yo del susto y de todo, yo le dije que sí, que iba a regresar con él. Pero cuadramos de que al otro día, él iba a recogerme a la casa, porque obviamente yo ese día debía llegar a mi trabajo. Pero en ese momento lo que menos me importaba era el trabajo, porque yo quería salvar mi vida y la de mi bebé. Él decidió que me llevaba hasta mi lugar de trabajo para que yo no tuviese tiempo para contarle a las autoridades. De camino, él me dijo que no podía contarle a las autoridades, porque si algo así pasaba, él iba a matar a algún policía de esos, y después no sé cómo, iba a acabar con toda mi familia. También me dijo que él quería que volviera con él, no ni siquiera porque nos quisiera, no era porque ni siquiera quisiera a la niña, sino porque simplemente no aceptaba el hecho de que yo no volviera con él. Me recordó el momento en que él me dijo que me iba a quitar la niña, y me dijo que la forma de quitarme la niña era esa. De ahí en adelante, llegué a mi trabajo, ellos me remitieron para el hospital en ambulancia, yo les conté a ellos qué pasó. Fui y puse la denuncia después de tres días, porque fue un caos poner la denuncia, es difícil, pero vale la pena. Y puse la denuncia, me llevaron a medicina legal, me hicieron exámenes. Gracias a Dios, las lesiones físicas no fueron fuertes, pero las psicológicas sí, y fueron muchas. No podía dormir tranquila, reciente al suceso, no podía dormir, me tocaba turnarme para dormir con mi mamá, para que ella, digámoslo así, velara mi sueño para poder dormir tranquila. No podía salir a la calle porque veía un vehículo parecido al de él, y me daba tanto pánico. Yo no podía salir a la calle, no podía ver un motociclista porque yo sentía que me iba a atacar. Dañó mi estabilidad. Durante este año que pasó después del suceso, me he cambiado tres veces de municipio, porque a donde quiero que voy me persigue. Me hackeó mis redes sociales, bueno, mis redes no, las de mi familia, porque por ese motivo no tenía redes sociales, porque en ningún momento él me dejó tener redes sociales. Me hackeó el teléfono, me hackeó las cuentas de mi papá para robarle fotos, no sé cómo, yo para tener fotos de la niña. La inestabilidad que me ocasionó, no podía trabajar tranquila. La situación económica que empecé a tener era complicada, porque mi madre, gracias a Dios, me cuidaba a mis hijos, pero hacía lo posible por trabajar, pero no trabajaba tranquila, porque él no me dejaba en paz en ningún momento. Me hostiga por redes sociales, publicando, difamando mi nombre en redes sociales, de que yo le robé la niña y así no es. Lo que estoy haciendo es salvarla de ese monstruo que lastimosamente es el padre de ella y es tenaz, es tenaz esta situación. En ese momento me siento tranquila, me siento feliz porque se hizo justicia y nuevamente le hago llamado a todas las personas, en especial a las mujeres, que denuncien, vale la pena denunciar. Es necesario denunciar, por favor, si lo escuchan, háganlo, denuncien a sus parejas, no importa como sean, no importa a mi papá y a sus hijos, no importa. Justicia es justicia y créanme que si llega, me siento muy feliz porque a mí me llegó la justicia. Y denuncien, le agradezco a la fiscalía, al CTI, a la policía, a todas las personas que estuvieron ahí para ayudarme en mi casa, no soy la única que está pasando esto. Espero que Dios los bendiga a todos y que a todos se les haga justicia en el caso que sea que estén pasando. Y muchísimas gracias.